El monte Fuji, volcán icónico de Japón, tiene 3.776 metros de altura y es el más alto de toda la isla. La temporada oficial para escalarlo comienza en julio y termina a finales de agosto. Como podrás imaginar, los amantes del alpinismo se agolpan allí cada año para alcanzar la cumbre, pero esta maravilla de la naturaleza de gran magnitud también tiene sus peligros. Y el protagonista de este vídeo lo supo de primera mano. Tetsu era un youtuber que retransmitía en directo su escalada a la cumbre y como en cada expedición retransmitió en directo su escalada al Fuji, iba contando el progreso a sus espectadores en youtube. Y comenzando su retransmisión, sus palabras fueron, vayamos al nevado monte Fuji, estoy yendo a la cima. Y en reiteradas oportunidades se queja por sus dedos congelados. Mis dedos me están matando, pero tengo que usar mi smartphone. Paso a paso, el hombre camina bordeando un acantilado. El joven youtuber Tetsu retransmitía en directo su ascensión a la emblemática cumbre en su canal de vídeo, Niko Niko Live Broadcasting. Cuando llega al final de la cerca, comenta sobre el riesgo de caerse. Este lugar es resbaladizo, se está volviendo peligroso. Estoy tratando de caminar por las rocas, sí, rocas. Es un descenso empinado. Entonces, avisa. Intento caminar entre las rocas, pero... Me estoy resbalando. Esas fueron las últimas palabras del joven. Transmitió en vivo su caída mientras escalaba al Fuji. La secuencia termina con el alpinista cayendo de manera abrupta por la ladera de la montaña. La policía de Sisuoka ordenó un operativo de rescate luego de que los usuarios, testigos del vídeo emitido a través de su canal en YouTube, denunciaran lo que había ocurrido. Horas más tarde de que fueron avisadas las autoridades, los efectivos de rescate de Japón encontraron su cadáver a 800 metros más abajo. Y como otra lección para aprender, puedes ser un experto, pero todas las precauciones que tomes pueden no ser suficientes. Por favor, si este vídeo te gustó, suscríbete al canal para traerte más contenido así. Dale un pulgar arriba y compártelo con tus amigos, eso me ayudaría mucho. También puedes seguir mis contenidos en las redes sociales. Búscame en Twitter e Instagram. Escúchame en podcast. ¿Conoces mi podcast de crímenes reales? Te invito a visitarlo. Encuéntralo en las mejores plataformas de podcast. Miedo a Voces. Podcast de asesinos y asesinos en serie. Crímenes reales. Historias de horror. Suscríbete en tu plataforma favorita. Yo soy Miedo a Voces. Muchas gracias por acompañarme en este viaje.